...del primero de sus pasos, este crucificado de Juan de Mesa... ...del que hablábamos antes, y que además se da la paradoja... ...que cuando lo talló allá por el año 1620... ...fue la primera imagen de un crucificado que realizó... ...y vaya imagen, porque Juan de Mesa nos tenía acostumbrado a... ...gubiar como nadie, el amor de Dios, el amor de Cristo en la madera... ...y lo consiguió a la perfección con esta imagen... ...que vuelve a levantarse en campana. ...menos al izquierdo. ...arriba. ...venga, de frente. ...izquierda adelante. ...un poquito más. ...bueno. ...venga, alargando el paso. ...derecha adelante un poquito. ...derecha adelante. ...bien. ...derecha adelante. ...bueno. ...vamos arriba con él. ...izquierda adelante. ...bueno. ...bien. ...bueno. 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 un poquito más la derecha delante bueno, menos paso siempre andando derecha delante bueno derecha atrás un poquito bueno, poco a poco la derecha delante y la izquierda atrás no avisa déjale frente un poquito un poquito de frente un poquito más bueno, bueno no andas de frente siempre llamándote pero sin andas de frente va bien detrás, ¿no? sí, sí no andes de frente no hay que andar de frente más la izquierda atrás derecha delante un poquito bueno, bueno aguantarse ahí delante así, tranquilo usted en el sol así bueno venga de frente derecha delante así derecha delante vale, la derecha delante siempre andando venga gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!